Buenas tardes, estimados profesores y queridos compañeros. El día de hoy voy a explicar sobre todo la aprendida en el área de comunicación durante todo este año escolar. Durante todo este año escolar 2021, los estudiantes de la institución educativa han tenido que adaptarse a las nuevas modalidades por el confinamiento. Durante todo ese tiempo, hemos compartido nuevas experiencias, como en el área de comunicación. Adquirimos diversos conocimientos con la enseñanza del profesor Giancarlo García y Jacqueline Arellano, equipo JADE. Por ello, voy a compartir algunos de los retos que he trabajado durante todo este año escolar. Como sabemos, venimos trabajando desde casa. A algunos de nuestros compañeros se les ha dificultado enviar sus evidencias, ya sea por temas personales o su irresponsabilidad. A pesar que tienen lo necesario para enviar sus tareas, no lo hacen. En mi caso, yo he elaborado y enviado todas mis evidencias. Dentro de ellas, aprendí nuevas ideas o conocimientos que no sabía. Por eso, les explicaré algunos de los bastantes retos que he ido aprendiendo y trabajando en el área de comunicación. Primero, la elaboración de la historieta. En esta experiencia, trabajé en la planificación y la elaboración de una historieta a mano. Primero, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, su estructura, qué contenido lleva, cómo debe ser escrito, entre más. Aunque ya tenía algunos conocimientos de cómo hacerlos, pude reforzarlos. Aparte, pude crear una historia llena de mi propia imaginación, basándome a los accidentes electrónicos. Segundo, la elaboración de nuestra exposición oral sobre el deporte que más nos apasiona. En esta experiencia, pude hablar sobre el deporte que más me apasiona. En mi caso, es el volei. Me gustó bastante este tema, ya que conté todo sobre cuando lo comencé a jugar, cómo me llegó a gustar, entre más. Principalmente, me ayudó a desenvolverme mejor, contando mi experiencia con mis propias palabras. Tercero, la elaboración de una leyenda. En esta actividad, redacté una leyenda que es el Mookie y la hoja de coca, donde planifiqué y elaboré un video acerca de mi leyenda escogida. Esto me permitió reforzar lo aprendido a través de un video, cumpliendo con los criterios esenciales, como tener una buena entonación de voz, utilizar los conectores adecuados, hablar fluidamente, entre más. Cuarto, la elaboración de un video proponían algunas sugerencias para el área de comunicación. En esta experiencia de aprendizaje, logré proponer diversas sugerencias o ideas para el área de comunicación, donde esto me permitió tener una mayor interacción con los docentes del área, y así mejorar nuestras clases, aunque su manera de enseñar son excelentes. Quinto, la elaboración de la infografía con las tareas más resaltantes. En esta experiencia, me permitió ver las actividades que he realizado y han destacado más en el área de comunicación, de las cuales ya mencioné algunas anteriormente. Sexto, la elaboración de un discurso escrito sobre las buenas y las malas experiencias en el área de comunicación. En esta actividad, escribí sobre las experiencias que tuve durante todo este año escolar, en el área de comunicación, ya sean buenas o malas. Mencioné sobre nuestras enseñanzas y el envío de retos. Estos son algunos de los bastantes retos que he realizado a lo largo de todo este año. Como mencioné, al cumplir con mis evidencias, aprendo o refuerzo algunos conocimientos, por ejemplo, en el caso de los videos orales. Estos retos me permitieron desenvolverme aún más expresando mis ideas con mis propias palabras y hablar fluidamente, ya que a veces se me dificultan al momento de grabar. Por otro lado, elaboré esquemas, textos argumentativos, discursos, historietas. Aprendí sobre los formatos textuales, tipos de lenguaje, tipos de textos, entre muchos más. Son diferentes retos con nuevos aprendizajes que he adquirido. Quiero concluir recalcando que los profesores Giancarlo García y Jacqueline Arellano son unos excelentes docentes. Su manera de enseñar y la interacción con los estudiantes es un requisito importante para su enseñanza. Desde mi punto de vista, son unas personas que ponen su desempeño en lo que trabajan. Muchas gracias.